Hola que tal amigos de Parasports México, el día de hoy se presentó la segunda edición del Speedfest que será el próximo 5 de agosto en el Autódromo Hermano Rodríguez, vamos a ver todos los detalles Nosotros muy emocionados de este Speedfest que se celebrará el 5 de agosto, como saben en la Catedral del Automovilismo en el Autódromo Hermano Rodríguez, repito este 5 de agosto desde las 11 de la mañana y bueno terminaremos ahí con el concierto de Rock en tu idioma, muchas gracias por eso Tratamos desde que mujeres, niños, grandes, los que les guste el automovilismo y no, obviamente pasen un día sensacional Tenemos diferentes eventos, tenemos la parte de lucha libre que esta estará en el Foro Sol Tenemos también el Car Show por parte de Versus que son 50 autos que los tendremos en el Pado Tendremos también el Car Show de 80 autos de Tuning en Expanado César Tendremos también 10 talentos de la parte de Pioneer, de la Escuela de Pioneer, de DJs que estos estarán en la desplanada, o sea, ambientando toda esa zona que luego habíamos descuidado y creemos que esto le va a dar un realce a esa parte Tenemos obviamente la parte del apoyo de la Sedena para lo que es el protocolo donde aquí perfectamente Karen nos va a ayudar con el himno nacional Speedfest Mars es ya el segundo Speedfest de tres que hay en el año el octavo desde que empezaron todos los Speedfest para nosotros ha sido un gran honor haber participado en cada uno de ellos y estamos felices de continuar con esta historia compartiendo pista con las mejores categorías del país y para este Speedfest vamos a ir con siete categorías entre ellas podemos encontrar la Panamericana que corre junto con los Vintage 4 Series está la Roche, tenemos la Superturismo, Superturismo Online, PS2000, Formula 4 y Formula 4 Vintage estamos hablando que dentro de estas siete categorías dos son de autos tipo fórmula una son prototipos que son los Roche y las otras cuatro son autos tipo turismo de competencia es un mexicano como Nuno Rojas, Guillermo Echeverría, Enrique Conreras y podemos ir ahí también a ver pilotos mujeres como aquí tenemos presente a Dana Ruz que compite en la Copa 1.8 Alejandra Silva en la Light Alejandra, Alexandra Manjao en la Fórmula 4 en la PS2000 a Cijara que de hecho Cijara está ahorita peleando el campeonato de PS2000 Chile ya se encuentra en el segundo lugar lo cual es algo extraordinario ¿no? Saben a lo largo del año la Ciudad de México pues es sede de diferentes eventos de talla internacional y precisamente es gracias a estos importantísimos eventos como es Speedfest que logramos atraer a un significativo número de visitantes a la ciudad que lo tiene todo y disfrutar de esta ciudad pues desde una perspectiva diferente definitivamente bueno sabemos que será de gran éxito porque en esta ocasión estamos esperando un promedio de 50 mil visitantes a lo largo de este evento lo cual nos llena de orgullo y pues como saben en México contamos con una importante tradición alrededor del automovilismo y desde luego este tipo de eventos pues nos permite seguir impulsando esta tradición que llena siempre de felicidad y de adrenalina pues a todos los que viven en la elección de este deporte a todos los que viven en la elección de este deporte ¡Gracias!